Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Yo soy Sofía Reola y gracias por estar aquí en este espacio para hablar de emprendimiento e innovación. Y hoy me acompaña un buen amigo y un rockstar en el emprendimiento tapatío, que es Edgar García. Edgar, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Si quieres, platícanos un poquito quién eres y por qué les acabo de comentar a nuestros amigos que eres todo un rockstar aquí en el emprendimiento. Hola Sofía, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Rockstar, bueno, era rockstar ahorita ya, ya me alejé un poco más, un poco de las cámaras y de ese mundo de la fama, de la artisteada. Pero bueno, principalmente empecé en emprendimiento, yo estaba por salir de mi carrera, estudié ingeniería mecánica y en los Tecnológicos Nacionales de México hacen un concurso que creo que ahorita ya se llama ENEIT, no estoy completamente seguro, ya tiene como ocho años que salí, entonces no estoy tan empapado. Pero ahí empezamos un proyecto, un proyecto para concursar, solamente para generar currículum porque no tenemos muchas cosas que hacer. Nos metimos a concursar y a sorpresa se volvió un emprendimiento, bueno, de un proyecto de escuela, se volvió un emprendimiento con grado y potencial de ser una startup. Y bueno, así fue, llegó a ser este proyecto, llegó a ser una startup, tuvo bastante auge en sus tiempos entre 2014 y 2017 y ganamos múltiples premios, levantamos una ronda de levantamiento de capital en una plataforma que se llama Play Business, estuvimos en Chartang y pues todo muy bien, todo muy bonito y de repente pues nos alcanzó, no pudimos llevar esta startup y desde 2017 que fue nuestro punto más alto, nos empezamos a ir para abajo y pues bueno, para no hacer la larga llegó el COVID y nos acabó de rematar. Entonces ya con base a eso, pues con los conocimientos que obtuve de emprendimiento e innovación, de ahí me empecé a dedicar, seguir dando, bueno, estaba dando clases también de matemáticas, innovación y emprendimiento y de ahí pues me enrolé más a la formación como gestor de innovación y ahorita es lo que hago, trabajo para una empresa en el departamento de innovación y nos sacamos cada idea loca, vamos, la implementamos en piso, beneficiamos a los clientes, a veces, bueno, la mayoría de las veces nos equivocamos, lo corregimos, lo volvemos a hacer, a veces nos volvemos a equivocar, pero bueno, así es la innovación, es muy, es experimentar bastante hasta que por fin le das al clavo. Así es, es muy bueno. Y pues ese, a grandes rasgos, ese soy yo. Ay, muchas gracias por tu presentación, Edgar. Y amigos, Edgar, es muy modesto porque a pesar de que diga que ya está fuera de los reflectores, la verdad es que, es que no, sigue siendo un actor muy activo en el ecosistema de aquí de Guadalajara, del sur de Jalisco y ahora del estado de Colima. Entonces, hoy les vamos a platicar acerca de, primero que nada, los diferentes tipos de innovación que existen, ¿no? Entonces, pues, cuéntame, Edgar, ¿qué tipos de emprendimiento y de innovación tú conoces y qué has como aplicado a lo largo de tu carrera y de tu trayectoria? Bueno, pues, tipos de emprendimiento generalmente, con la experiencia que tengo, se dividen en dos o tres, bueno, dos, si nos enfocamos más en crear nuestro propio negocio, que es el emprendimiento de un proyecto, de una empresa tradicional y de una startup. Una startup, aquellos, aquellos proyectos, aquellas empresas de alto potencial con implementación de tecnología, son proyectos, en pocas palabras, disruptivos. Y, pues, las empresas tradicionales, aquella empresa que, no por ser tradicional, no significa que sea mala y, al contrario, conozco empresas tradicionales que ganan mucha, mucha lana, pero son como aquella tiendita de la esquina, como aquella reventa de, no sé, de automóviles, cultivo de, de, de cactus, etcétera. Entonces, pues, en pocas palabras, eso podría decir que son los emprendimientos más convencionales enfocados a negocios y también, pues, encontramos emprendimientos o emprendedores que se desarrollan dentro de una empresa, que son aquellas personas súper, súper inquietas por generar un cambio, por más que les digan que no, que se estén quietos, ahí los ves, estás sobre eso y sobre un punto y eso, pues, es lo que, lo que nos lleva a la, a diferentes puntos de innovación que, pues, los, los más comunes es innovar dentro de, innovar para tu propia empresa o innovar dentro de, de una empresa. El intraemprendimiento, ¿no? Estos son los intraemprendedores, estos empleados que, que no se quedan quietos y que siempre están, están de proactivos y proponen ideas, ideas, ideas y algunas sí se ejecutan, otras quizás no, pero las que se ejecutan y las que llegan a pegar, pues, generan un gran beneficio, ¿no?, para la empresa. Exactamente, esos son los, los intraemprendedores que siempre están con la espinita de, de hacer algo, de estar en, en constante movimiento, un cambio constante, porque no están conformes con la, con lo que se ejecuta o si ya se ejecutó lo que ellos quieren, ya están viendo la manera de ir más allá. Sí, y fíjate que depende del autor y del libro y depende de, pues, de casi, casi de quién le preguntes, te van a decir diferentes tipos de emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, está también el emprendimiento social. Aquí algo que a mí me gustaría como, bueno, es mi punto de vista, ¿no?, pero algo que he de destacar es que todas las empresas sean sociales o sean tradicionales o sean startups o sean la empresa del tipo que sea, creo que es importante recordar que una empresa el fin último es generar utilidad o generar ingresos o que haya flujo de dinero, porque luego sí, sí siento que hay mucho esta idea en el ecosistema de que una empresa social es una empresa que, digamos, que está conformado por hermanas descalzas, que, que hace cuenta que le hacen feo al dinero o que no, no me des nada, yo solamente ayudo. O sea, está chido que el objetivo de la empresa sea ayudar a la sociedad, que de hecho todas las empresas, se llamen sociales o no, tienen un impacto en la sociedad, pero aún más las empresas que se catalogan como empresas sociales, pues, tienen este fin de ayudar a la comunidad. Está chido, pero nunca hay que dejar de lado el modelo de negocios de esas empresas tampoco, porque, pues, si una empresa no recibe ingresos, no genera, pues, dinero, al final las personas, pues, no van a tener de qué vivir y van a dejar de hacer esto con lo que ayudaban también a la sociedad. O tú, ¿cómo ves? Sí, exactamente. De hecho, yo había leído, no me acuerdo en dónde lo leí, pero que hay cuatro pilares importantes para que una, una empresa dure y perdure, porque es cierto esto que mencionas, que muchas empresas o emprendimientos sociales hasta lo ven, ven feo querer lucrar y, pues, la realidad es que no somos hermanitos de la caridad, tarde o temprano se nos va a ofrecer, vamos a querer algo de lo que necesitamos dinero y, pues, ahí es donde muchos emprendimientos sociales cuenan. Bueno, retomando, los cuatro pilares de los que yo había leído y que hay que mantener un equilibrio constante son el económico, que, pues, la gran mayoría de las empresas, no es decir que, bueno, no podemos decir que todas meramente, pero tienen que ser rentables económicamente. Y los otros puntos importantes es el, el social, es ver cómo beneficiar a la, a la sociedad, no solamente cómo beneficiar de ti, sino a la sociedad en general, la, el ecológico o ambiental, pues, todos vivimos en el mismo mundo, si, si, quiero pensar que si afectamos, pues, exacto, el dato no vamos a tener donde, donde vivir y el otro, el, uno de los pilares también muy, muy importantes es el de la innovación, hay que estar abiertos a cambios constantes, a adaptarnos a cambios constantes de, de todo índole tecnológico, eh, social, ambiental, es como, se podría decir que cumpliendo estos cuatro pilares se forma un ciclo infinito, porque mencionábamos, eh, generalmente las empresas dicen, ¿cómo va mi crecimiento? Pues, va bien y solamente se enfocan en el aspecto económico y vemos una curva lineal o una curva exponencial para los que, bueno, les gustan un poco más las matemáticas, pero la realidad es que es cumplir con estos cuatro pilares donde se forma un ciclo, un ciclo infinito, no hay, no hay un ciclo final. Exacto, por ejemplo, justo lo que mencionas, ¿no? Antes de, antes del 2020, que muchas empresas, voy a entrar en temas un poco polémicos, antes del 2020, que fue el inicio, pues, de la pandemia y todo este rollo, muchas empresas, sobre todo tradicionales, ¿por qué digo esto? A ver, ¿por qué digo sobre todo las tradicionales? Porque las startups, que son estas empresas nuevas, tecnológicas, de cosas, pues, locochonas y así, están hechas y están acostumbradas a adaptarse al cambio. En cambio, generalmente, las empresas tradicionales, de industrias tradicionales, no sé, bienes raíces, hotelería, restaurantes, con, claro, con sus excepciones, pero este tipo de empresas están más acostumbradas a que, a que todo permanezca en el transcurso del tiempo. Entonces, antes del 2020, muchas de estas empresas de industrias tradicionales veían, como bien dices, su crecimiento de manera lineal y veían el crecimiento económico, ¿no? Hacia arriba, ti, 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 ti. Pero nunca se fijaron en que quizás había un riesgo sanitario acercándose, ¿no? Porque, claro, las señales ahí estaban y ese es un tema que tocaremos más adelante en otro video, pero las señales del futuro que decían que venía algo grande, ahí estaban, pero no muchos supieron verlas, identificarlas y prevenir. Entonces, lo que ocurrió, pues ya sabemos, ¿no? Muchas empresas empezaron a decaer económicamente o de verdad ya se fueron a, pues, a la quiebra, tuvieron que cerrar operaciones, cerraron las empresas, muchas, y todo esto porque no se fijaron en el, en el ambiente. Justamente en innovación, tú me corregirás, Edgar, o me complementarás, existen diferentes factores que se recomienda que se analicen y se estén como checando constantemente para prevenir esta clase de cambios que es el análisis PESTEL, que se analizan las cuestiones políticas, ecológicas, sociales, también es muy importante ver los cambios en las tendencias, los gustos, las modas de las personas, porque todo esto va cambiando con el tiempo. Tecnológicos también, que nuevas tendencias tecnológicas vienen, que ya están en pequeños puntos del mundo, pero que se ve que viene fuerte. Está el económico y también está el tema legal, político y también el legal. Porque si cambia, pues, cierta ley o, por ejemplo, ahorita los temas de los cambios en las cuestiones fiscales, ¿no? Que ya aumentaron los impuestos a los alimentos que tienen cierta cantidad de azúcares o determinadas circunstancias que pueden afectar a tu negocio directa o indirectamente, es muy importante estarlas ahí monitoreando todo el tiempo. Sí, efectivamente, no vamos tan lejos ahorita. Hay que, la nueva ley que impusieron que todos los bares van a estar pidiendo la cartilla de, bueno, el comprobante de la vacuna o la prueba PCR de COVID. Entonces, es una ley que la ejecutaron súper, súper rápido, por lo menos en Jalisco. Entonces, si es un problema o un error que muchos emprendedores o incluso ya empresarios cometen, solamente se enfocan en un solo aspecto y generalmente le dicen, enfócate en el exterior. Ah, sí, es que tengo bien analizado a mi cliente, que es la parte social. Pero el resto, los otros cinco puntos o ejes del PESTEL, pues muchos lo pasan de largo y pues aquí están esas situaciones que le cierran o que pasan múltiples factores los que ya no les permiten operar con la misma normalidad que siempre lo hacen o como lo hacían hace cinco años. Exacto. Y entonces, para contrarrestar todos estos cambios o estar preparado como empresa para, pues para sobrellevar y más aún sobrellevar, para aprovechar incluso estos cambios, porque cambios siempre, siempre va a haber. La verdad es que ahorita, en estas épocas de la vida, de la historia, hay cambios muy acelerados, muchos y muy acelerados, pero en general en la historia siempre ha habido cambios. Entonces, para aprovecharlos es que existen diferentes herramientas, diferentes dinámicas de innovación que se pueden ir haciendo en las empresas para que exista esta agilidad en la respuesta y se pueda la empresa mover rápidamente, los empleados puedan reaccionar y accionar correctamente para escuchar al mercado y escuchar lo que hay afuera de la empresa. Y se pueden hacer incluso mejoras de la empresa hacia afuera o de la empresa hacia adentro, como es el tema de mejora continua, ¿no? Ahorita que estamos empapándonos, Edgar y yo, en este tema de la mejora continua específicamente por ahí en Lean Six Sigma. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, efectivamente, es aprovechar, bueno, este tema de Lean Six Sigma prepara a las empresas para que estén en un chip de cambio constante, que siempre estén monitoreando, porque puede pasar en empresas pequeñas, pero también llega a pasar en las empresas grandes que están acostumbrados a que los procesos los hacían, siempre los han hecho igual, entonces al momento que quieren cambiar hay un gran problema. Y este tema o esta preparación que estamos teniendo como Black Bell de la metodología de Lean Six Sigma, nos hace principalmente el énfasis de que puede haber una o dos personas que quieren cambiar, que ya pudieron visualizar que es necesario un cambio para toda la organización. Pero, ¿cuál es el gran impedimento? Tienes detrás de ti a 3, 4, 5 mil personas que no quieren cambiar. Entonces, dos personas es difícil que muevan a tantas, tantas personas y sobre todo si no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque eso les lleva más trabajo, les lleva preparación, les lleva preparar nuevos procesos, les lleva mucho, mucho trabajo en general. Entonces, para el resto de personas lo fácil va a decir no es o no, o es ponerte miles de complicaciones para que tú desistas de tu intención de mejorar constantemente o de innovar o llevar a tu empresa a una innovación constante. Sí, justamente Lean Six Sigma se enfoca mucho en medir, se enfoca en la filosofía de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y ahorita que decías eso de la resistencia al cambio, creo que es un tema que es bien común, sobre todo aquí como cultura a los mexicanos. Nos cuesta mucho trabajo en una organización aceptar y adoptar este cambio y para facilitar este manejo de cambio, conozco una metodología que a mí me encanta compartir, que es la del elefante y el jinete. ¿Sí te la platiqué? No, eso no lo había escuchado. ¿No? Ah, déjate la cuento. Está muy chistosa, pero bueno, es la siguiente. Imagínense que está un elefante, así adulto, ¿no? Y el elefante simboliza las emociones de cada persona. Y entonces está el jinete del elefante, pero el jinete representa la parte lógica y el raciocinio de las personas. Entonces, imaginando que la persona en cuestión pues es el empleado, ¿no? El empleado que tú le dices, ¿sabes qué? Ahora vas a utilizar este software para hacer lo que antes hacías a mano en papel y con papel y pluma. Entonces el empleado es como, no, no quiero, no quiero cambio. Y lo que vas a hacer es que le vas a explicar súper bien al jinete, es decir, a su mente, a su parte lógica. Le vas a explicar con puntos y comas cómo se utiliza el software, cómo lo puede adoptar en sus actividades diarias y le vas a dar las razones lógicas del por qué sí, del por qué sí le beneficia adoptar este cambio o en este caso del ejemplo, este software. Y entonces ya le vas a dejar todo súper claro al jinete, a la mente. Y después al elefante le vas a hacer así con zanahorias o con cacahuates, así, para que el elefante solito decida avanzar. Porque imagínense en la metáfora del elefante, imagínense que el jinete lo empieza a querer empujar, pues jamás no va a poder mover. Y si el jinete se trepa al elefante y le empieza como a hacer así, pues jamás. O a lo mejor el elefante se vuelve loco y corre por todos lados y hace un destrozo, ¿no? Entonces lo que deben de hacer es eso, explicarle al jinete a la parte lógica y a la vez estar motivando la parte emocional de las personas. Esto pues a lo mejor no va a ser como una zanahoria, ¿no? A lo mejor va a ser con ciertos bonos, a lo mejor va a ser, pero todo en positivo, pues. En lugar de penalizarlo por llegar tarde o penalizarlo, multarlo por no usar el software, bueno, lo vas a premiar cuando sí lo haga bien. Y entonces pues la persona solita le va a dar gusto y lo va a seguir haciendo y hasta le va a echar más ganas. En los casos de algunas personas, fíjense, porque también hay diferentes maneras de motivar a la gente. En algunas personas funcionan bien los bonos de dinero, tal cual, pero en algunas otras funciona de que te dejo salir temprano un viernes o quizás si ya es muy acá el premio, pues te doy un viernes del que tú elijas. O a lo mejor, fíjate que te voy a dar la oportunidad de ir a desayunar con el director de marketing de la empresa para que, pues, de algo te sirva. La verdad es que eso es un buen premio, a mí me encantaría. Yo tengo la fortuna de estar muy en contacto con el director de la empresa donde trabajo, pero hay personas que no tienen esa facilidad, quizás por los niveles jerárquicos de una empresa más grande, pero es, para mi punto de vista, un buen premio. No sé qué otras cosas que te pueden ocurrir, Edgar, para motivar a la gente. El cine, invita a darle pues a estar a una persona para ir al cine. Bueno, si no le gusta salir, pues dale tarjetas. No sé si hay tarjetas, creo que hay tarjetas para Netflix, un mes de Netflix. O si no le gusta el cine y no quiere ver películas, pues no sé, una cena en cierto lugar. Es buscar la manera de, a lo mejor el dinero como tal, no se los puedes dar, pero les das una experiencia. Si ellos quieren convivencia con, con su familia, pues pases para algún parque de diversiones, para algún parque acuático. Es muy, puede ser muy, muy variado. Y también pues dependiendo de el grado de aporte que hagan las, las, los individuos, los colaboradores, pues también es, es el premio. Es una manera de buscar el, el ganar, ganar. Yo necesito que te sigas moviendo como empresa, necesito que, que te sigas moviendo, que caminemos juntos. ¿Y qué hago? Pues te doy algo que a ti te haga, te haga sentir bien, más allá del dinero, más allá del trabajo, sino algo que puedas disfrutar con, con tu familia y que incluso, y esos pases, ¿por qué te los dieron? Porque hice algo relevante en la empresa. Empoderas a la, a la persona, tanto laboralmente como con su familia. Así es. La verdad, yo soy de las personas que piensan que todo va junto con pegado. O sea, para mí una persona es una persona completa. No puedes separar del todo lo personal de lo profesional. Y si los tienes contentos en lo personal, van a ser más productivos en lo profesional. Al menos ese es mi punto de vista. Así es. Así es, Edgar. Pues la innovación siempre se va a tratar de cómo encontrar la solución, de ver el cómo sí hacer las cosas, de cómo sí motivar a la gente, de cómo sí adoptar tecnologías, de cómo sí sobrellevar las crisis y aprovechar las situaciones externas y también las internas de la empresa. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Y esto fue nada más una probadita de lo que va a venir después en futuros videos. Vamos a estar ahondando en diferentes metodologías de innovación y les voy a estar explicando junto con varios invitados expertos en cada uno de estos temas cómo pueden crear una verdadera cultura de innovación en sus empresas donde laboran o si están emprendiendo, pues también crear un emprendimiento con buenos cimientos de todo tipo, financieros, muy importante, de mercadotecnia, de producto y de validación de mercado. Pues esto fue todo. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Y si les gustó, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye.